¿Quién dijo que ser soltera o soltero era malo? No, las ventajas de no tener pareja. Bueno, no tener pareja, y si te acomoda no tener pareja, porque yo soy lo más dependiente que hay, yo no puedo estar sin pareja, te gusta estar contigo mismo, te gusta tu soledad, disfrutas de tu espacio, no te angustia la soledad, porque hay gente que la soledad la angustia, que no puedes estar solo. Tu economía no se divide en dos, los viajes son solamente para ti. Claro que siempre una persona que prefiere estar sola para no gastar es porque ya tiene otro problema, o sea, ya evaricia. ¿Cachai? Porque si yo amo a alguien, me da lo mismo si gasto más o bien, si al final la plata es para gastarla, ¿qué me la voy a llevar a la tumba? Pero también pueden ir picoteando, pueden tener un hombre o una mina en cada lugar, o un día a la semana uno, otro día a la semana otro. Hay gente que tiene más capacidad de tener libre amor y que es capaz de estar como poliamor, ¿me entendí? Que puede estar con distintas mujeres sin involucrarse, porque por ejemplo, para mí la sexualidad va de la mano con el compromiso, pero hay gente que no. Yo creo que a la larga eso aburre, de una a otra, de otra, de otra. Sí, yo me muero, yo me muero. Es una lata. ¿Tú qué lo has vivido? Yo lo viví en su minuto, de una en otra, pero sentía que como que al final, está bueno lo que me dijo el psicólogo, cuando tenís 26 puertas abiertas o 10 puertas abiertas y no cierras ninguna, al final chuta, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Para dónde quiero ir? No te definís. Y en toda la toma de decisiones, siempre uno tiene que focalizar y jugárselas por algo. Y sabes que en esa toma de decisiones va a tener costos y va a tener beneficios. ¿Cuáles son los costos? Los costos es perder otras cosas y los beneficios es ganar lo que vaya a generar ahí, ¿cachai? ¿Pero cuándo sentaste cabeza? Tú dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero formar una familia, ya paro de salir con una y con otra. Un domingo a los 37 años, 38 años. Ah, ya está, en Madrid. 37 años, me desperté, viejo, me desperté y dije, bueno, voy a cumplir 40, me quedan 3 para los 40. ¿Y qué he hecho? He trabajado, he ganado lucas, sí, he hecho esto, pero me sentí como vacío por dentro, eso me pasó. Y dije, bueno, voy a empezar a concentrar. Por favor, ¿sabes que acá no se...? No, son básicos. Básicos, básicos. Y me concentré y creo que cuando me concentré, focalicé, salí con una chiquilla y... Pero de todas las que habías salido, ¿elegiste a uno o dijiste ya? Esto, capítulo cerrado, voy a empezar de nuevo, voy a buscar lo que yo realmente quiero. La chuchuca, la brasilera, la paraguaya, la coanimadora, la coanimada. No, sí, ahí sí. Las gomitas. Pero hay muchos mitos, hay muchos mitos. Pololeo real y real y yo siempre fui bien pololo. ¿Qué, nada? Ya, pero tú un día domingo tú dijiste, ya, voy a empezar a enfocar mi vida. Sí. ¿Ahí empezaste a conocer nuevas personas o recogiste...? No, por ejemplo, le empecé a dar más la opción a una persona de que fuese la persona con la cual yo podía compartir. Y para mí era muy importante, a lo mejor hay muchos que no van a estar de acuerdo conmigo, sí, yo quería tener niños, quería hacer familia. Familia. Y también salí con una chiquilla y yo miraba, decía, ¿podría hacer familia con ella? ¿Cómo andará? ¿Qué mirabas en las mujeres que tú salías? La educación, cómo era, me llamaba la atención cuando era tierna con los cabros chicos, cosas así, como lo preocupaba que podía ser de uno y de los demás, de su familia, como la cosa valórica que para mí es súper importante también. ¿Te gusta la mujer que se preocupe de ti, por ejemplo, en tu ropa? Sí, o que tenga... Me encantaba un tetuque cuando ella tenía muchos sobrinos y era muy tierna, entonces dije, va a ser una buena mamá. Ah. Va a ser una buena mamá. ¿Quién? La constanza. La constanza. Sí. Y gracias a Dios la encontré. Pero sí tengo que decir que también el amor es una decisión. Sí. Porque si uno está esperando que encuentre a la persona que te va, ¡Oh! Las flores y me reventó el corazón. Yo creo que lo de nosotros fue mucho más como empezamos a salirnos, empezamos a ir gustando también con el tiempo y también ha sido una relación que hemos tenido que ir trabajando con los años y te das cuenta que el verdadero, creo yo, el verdadero amor se va construyendo con los años. ¡Odio! El verdadero amor no te llega a abrir la puerta de si este es el verdadero amor. No, es otra cosa. Que es querer estar en pareja. Exacto. ¿Cachai? Porque hay gente que no le ve el gusto a estar en pareja. Exacto. Por eso estamos hablando, hay gente que le gusta estar soltero, que ve que es una molestia tener que pagar las cuentas, gastar más en la otra persona. Ahí hay dos arriba que son así. O sea, bueno, ya están. Ahora no están arriba. Hay uno más que el otro. Sí, uno más que el otro. Que no está dispuesto a compartir su vida. Claro. Que quiere estar solo, pasarlo bien. ¿Y tú sabes qué? Es una opción. Es una opción. Eso es porque han sufrido por amor. Y su corazón se les bloqueó. Entonces no quieren volver a sufrir. Por eso andan de una con otra, sí. Sí, andan picando por aquí y por allá. Porque yo te... Sí, sufrió. Tú decís que Mauro sufrió por aquí. Yo creo que Mauro no sufrió. ¿Estás seguro que alguien lo hizo sufrir? No, yo creo que es duro. Y ahí quedó bloqueado. Yo creo que es duro. Es súper duro. O sea, es que nos estamos poniendo un poco complicados en el tema. Quedó con su corazón bloqueado. Y... Y por eso es como, no, no voy a compartir con nadie. Exacto. Yo no me voy a volver a enamorar porque no quiero sufrir. Voy a hacer un corazón de piedra. Y ahí dicen, ah, es que no, porque mucha plata. La mina hay que gastar, hay que invitarla. Quiero estar sola, quiero dormir sola. No quiero que la mina se me quede aquí al lado instalado. Ni me traiga el cepillo de dientes, ¿me entendí? Sí. Y se angustian, se angustian. Porque sienten que si se vuelven a enamorar, van a tener de nuevo ese sufrimiento. Bueno, no, lo que te quería decir es que uno dice ya, ok. Cuando tú traspasas la barrera y tienes hijos, te pasa que uno desarrolla un amor distinto. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Cuando tú llegas a fin de mes y dices, concha, tengo que pagar colegios, que esto, que lo otro. ¿Por qué no me quedo? No, yo no pienso en eso. Yo digo, no, yo digo. Llega un minuto que debes haber pensado así, en la íntima. En la íntima, sí. Pero también la felicidad que te da. El tener a los cabros chicos en la casa y verlos felices, te desarrolla otro. Cosa que me encantaría traspasárselo a la gente que hoy día está en quiero vivir solo, no quiero compartir mi casa con nadie. ¿Cachai? No tengo como traspasárselo eso. Porque lo tienen que vivir. No, y es tan importante. O sea, a mí, yo siempre nací para tener hijos. Yo desde chica quería tener hijos, hijos, hijos. Casi que quería que fuera mi única profesión. ¿Has visto los casos, Raquel, de gente que de repente dicen, chum, yo no quería tener hijos y me quedé esperando guagua? Ya, sí, a pecho. ¿Y qué pasa después? Habla con esa gente seis meses después. No estoy feliz. Y después tienen otro. Sí, pues sí. Y de repente ahí tienen su parejito y listo. Yo veo una foto contigo con tus cuatro hijos y digo, ay, qué linda, la vida familiar y digo, ay, lo que le queda al José. No más que la cresta. No, pero es lindo ese proceso y lo vamos a lograr. A mí también me queda, yo tengo una de nueve. Y bueno, uno salió de leva increíble. Y la Amanda pasó a segundo medio. Y me queda una de nueve en cuarto básico. Pero feliz, porque me encanta mi Conchito. Si no me habría quedado, estaría como el Jordi llena de perros. Porque la verdad, mi Conchito me acompaña. Aquí me estaba mandando fotos, que quería esto. O sea, por último, tengo a alguien que me hincha las pelotas. Dime una cosa. ¿De verdad que uno los pierde después? Los que pierde, los pierde. ¿Es real? Ya el hombre, no soy amiga en su casa, si a ustedes pasa. El hombre como a los 16 años, ya a los 17 empieza a pololear. Y el hombre se lo lleva a la polola a la casa de la polola. La mujer es el que trae al pololo. Pero el hombre se va a la casa de la polola. No, pero en mi caso es distinto. El Domi es súper apegado a nosotros, es bien familiar. Pero la del medio es más... Pero espérate que empieza a pololear. Sí, bueno. Con una que llegue a las riendas, se lo va a llevar a la casa la mamá al tiro. La manda por ella, no estaría ni un día en la casa. Yo también. ¿Te apuesto que tú eres así? Yo era todo. Yo era todo. Tú salías lleno y allá a fiestas. Todo el día me quería quedar a dormir en la casa de toda mi amiga. Porque mi casa me aburría, pero a saco. Claro. O sea, siempre en fiesta. Y mi mamá me decía, te vas a aburrir de salir pancha. No, no, no me voy a aburrir. Y tal cual, me aburrí. Llegó un momento, 22, 23 años, que hasta aquí con la discoteca. Sí, porque es que partiste chica. Sí, 14 años partí. Y nos pasa que ahora nos cuesta un mundo. A mí me cuesta un mundo ir a un carrete. Bueno, yo me quedaría en la casa feliz. No, y a ti te queda todavía cuando tenés que ir a buscarlo a las fiestas, los turnos. Ah, no. Cuando se les suban y sentí el olor a copete. Porque eso pasa. Pasa. Las mamás que se les suben los niños. Pasa. ¿Qué tomaron? Pasa. Oh, y ahí cómo empezáis a tratar esos temas. Esa es otra cosa. Cuando los papás, perdón, cuando los papás están en la casa, ya otro matrimonio tuvo que hacer el turno, les dicen, no, antes de dormir, ven a despedirte de mí. Y huelen el, si tomaron o no tomaron alcohol. No, yo lo que he hecho, siempre les he dado la libertad que tomen. Pero yo les digo, tú y mí, a dar jugo, andar borracho, o sea, te vaya a ser mala fama. Y te juro que yo la manda, la dejo que tome y encuentro que es como bien, caché, que se porta bien, que tiene como una buena relación con los vicios, en el fondo. Y Dominique no tomó. Ya, pero volviendo al tema, estamos dispuestos. ¿Qué vas a hacer tú cuando tu hija de 17 años te diga, papá, ¿sabes qué? Me voy a ir a alojar esta noche a la casa de mi compañera. Y tú sabes que eso es mentira. No, ¿sabes con el pololo? ¿Qué voy a decir? El otro día hablábamos de eso, prefiero que me diga que va a ir con el pololo y nada, tendré que asumir. La llevas al ginecólogo, le ponen la inyección para que no se quede embarazada y listo. Pero la mamá, al papá le cuesta más, yo creo que a usted, a usted en su casa le cuesta más, cuando la niñita, la princesita, ya tomó otro camino. Y el hombre la va a poseer. Entonces, ¿qué dice uno? Si lo vas a hacer, trata, hazlo con amor, que sea amor. Que no sea el primer compadre que viene y quiere, ¿cachai? Muy terrible, no me quiero ni imaginar. Ha dicho que dice Dios castiga, pero no, Pablo, espero que tú hayas hecho lo mismo. Es verdad, por eso es mejor estar soltero, lo que dice la pancha, no tenga hijos, no se comprometa, viva en su casa, encerrado, sea como Mauro Caro.